Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas superhéroes, bienvenidos a un nuevo programa de noticiario BDS Programa 32, 24 de mayo y ya estamos pues en época veraniega Yo ya hace algunos cuantos programas que estoy sudando la gota gorda pero ya en este programa se está notando la calor en Sevilla Y bueno pues ya hay que estar con el aire acondicionado Espero que más o menos pues estéis pasando esta colita de calor con el fresquito que se pueda tener Y bueno pues en este programa de noticiario tenemos un programa muy especial Por una noticia muy 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 esperada por muchos fans y es una semana protagonizada inevitablemente por DC Sobre todo por ese anuncio que ya todos sabéis del Snyder Cut De la película, la versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia A la que le vamos a dedicar pues bastante tiempo como es lógico Y para eso pues tengo a dos habituales Por un lado tengo a Diego Iván, gran pues yo diría ferviente conocedor también de todo el mundo De Zack Snyder y de Liga de la Justicia que ya ha hecho pues algún que otro especial Muy buenas Diego Muy buenas Álvaro, muy buenas a todo el mundo Un gusto en saludarnos, a la gente que nos va a escuchar, que nos está escuchando Siempre un placer compartir micrófonos contigo, la verdad es lo mejor de cada semana Álvaro Para que te echo mentiras Hombre está bien siempre comentar entre todos las noticias Y también está ahí pues otro habitual, muy buenas Errol Muy buenas Álvaro, muy buenas Diego y buenas a todos los que nos escuchan Y un placer compartir estos momentos de domingo con ustedes Y bueno pues como decía es una semana especial de ECEP Pero vamos a pasar muy rápido por otras noticias como merece ¿no? Porque para eso esto es un noticiario de noticias del mundo de superhéroes Pero la verdad es que esta semana ha habido poquito de Marvel Para que nos vamos a engañar, como siempre empezamos por Marvel Así que vamos a hacerlo y en este caso pues nos vamos directamente al mundo de cine Marvel Antes por lo menos por hacer un pequeño comentario sobre el tema de series Marvel Es decir que la semana que viene comienza ya Ages of Chill La séptima temporada y última temporada de la serie Y bueno yo creo que vamos a tener comentarios de la serie en el blog por parte de Gema Que ya me lo comentó en su día que tenía intención de cubrir la serie Así que bueno yo creo que la semana que viene a ver si comentamos un poquito de la serie Y bueno no sé tampoco, la verdad es que no lo había puesto en la escaleta de hoy Del tema de Star Wars, pero bueno después sacamos el tema a ver si sale algo Nos vamos directamente a Marvel y en concreto pues al cine de Marvel Y aún más concretamente, más específicamente nos vamos al universo de Sony de Marvel Es decir ese universo tan interesante, tan raro que están ahí montando Porque conocemos o mejor dicho se confirman dos proyectos que estarían pues ya prácticamente en desarrollo Por un lado estaríamos hablando de la película de Jackpot Un personaje que en España pues se conoce como Lotería Un personaje muy secundario Y de hecho pues ahora entraremos un poco en lo que viene siendo la historia del personaje Aunque la verdad es que es un poquito raro para que nos vamos a engañar Y lo interesante de este es que está siendo escrito por parte de Mark Guggenheim Al que todos conocemos por su labor en el Arrow Verso Sobre todo porque es el showrunner o mejor dicho fue el showrunner de la serie Arrow Y fue productor ejecutivo de varias series de DC, de ese Arrow Verso En concreto creo que fue de Legends of Tomorrow Creo que también tiene un papel relativamente activo Y también fue escrito en ese momento de la película de Linterna Verde Esa película de 2011 de la que pues muchos nos olvidamos Y bueno otro proyecto que también está ahí y que se habría confirmado esta semana Es una película de Marvel para Sony Que se estaría encargando de hacer la directora S.J. Clarkson No se dice mucho sobre esta película Pero si se dice que sería la primera película de Sony Sobre un personaje femenino de Marvel Bueno esto se ha empezado a hilar con todos esos rumores de proyectos que hay Y parece ser que lo más probable es que este se trate del proyecto de Madame Web Esa película que pensábamos todos que era un poco a modo de coña De broma Que no iba a ocurrir nunca Pero que parece que sí está cobrando forma Y que Clarkson pues se encargará de hacer esta película Todo está todavía en unas fases muy iniciales Pero bueno parece ser que ya tendrían como la actriz prototipo Que les gustaría tener para el papel No es que hayan contactado con ella Pero sí como que tienen ese perfil en mente Y estaremos hablando de dos actrices bastante conocidas Por un lado Charlize Theron Y por otro lado Amy Adams Ya digo no se han reunido todavía con nadie Pero eso es lo que tenían un poco en mente Y bueno pues ya se ha trasladado a vosotros la palabra A ver qué opináis de esto Porque hemos sido aquí siempre muy críticos Con todo lo que estaba haciendo Sony Con las películas de Marvel Con esos rumores que iban sonando De este tipo de proyectos que ya apuntaban en esta línea Pero parece ser que se va confirmando para desgracia de todos Pues no yo creo que son dos películas que desde luego Dos personajes que no merecerían tener su propia película No sé cómo lo ves tú Diego así en general No sé si quieres ya ir una pregunta Ya un poco te lo dejo en tu mano Mira bueno realmente como dije en pasos programas Como si Sony tuviera un barril de juguetes hasta el fondo Y estuviera escarbando para ver cuál sale Mira Jackpot pues este personaje es de relativamente corta creación Salió entre 2008 y 2009 Y fue creada por Dan Slott el guionista de cómics Para esta etapa muy criticada también De Brand New Day Que pues mucha gente considera el bucle En donde Spider-Man en los cómics se estancó Y pues se jugaba mucho al misterio de quién era ella Que si era Mary Jane Inclusive se empezó a ver a la especulación La teoría porque pues si te fijas bien Al menos la versión de Sarah Sarah Eric Se parece a Mary Jane Que en ese tiempo pues había separado Spider-Man Por la historia de One More Day Supongo que estás al corriente o algo Sí, sí O parecido Bueno La cuestión La cuestión aquí es que realmente pues Si me preguntas El otro proyecto de Silver Sable y Black Cat Me suena más apelativo Me parecen mejores personajes Que estos que podría tomar Sony Y bueno Que esos que podría Que está proponiendo Sony Los que propuso Sony Esta semana Porque bueno En primera No sé hasta dónde pueden expandir Una idea O hasta dónde pueden estirar la idea Al tener un personaje como Jackpot O como Madame Web Que realmente pues No me pinta Como que tuviera el suficiente peso Para hacer algo 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 Una cinta individual Sí Y bueno Sé que no debo subestimar A los personajes Pero realmente esto pues Son personajes Clase C Que en realidad complementan Complementan más la vida De Spiderman Sí Pero no sé qué tanto peso Podría hacer el individual Venom se salva Porque sí tiene sus Historias propias Y también ha evolucionado Para eso Morbius No sé Qué tanto No sé qué tanto Podría cargar el peso Una cinta individual Pero bueno Estos otros personajes Creo que hasta están Muy por debajo De esto Y de otros Que ya se habían mencionado Anteriormente De Sony Bueno Se comisionó A Mark Guggenheim Para escribirlas Sí Pero bueno Y también a la directora De Jessica Jones Solo que No sé Eso significa Que estos proyectos Ya están De hecho Pasando O apenas están Anunciando ¿Tú qué crees? Bueno yo creo Que esto está todavía Pues Muy en fases iniciales Que no hay nada No hay nada cerrado Y que realmente Están empezando a avanzar Yo creo que tenían claro Los proyectos Que querían realizar A lo mejor Si se ha podido avanzar A lo mejor Si se ha realizado Pues algún Escrito O algo Evidentemente Cuando ya Generalmente Los procesos De este tipo de proyectos Generalmente Cuando se la encargan A un escritor Es porque Ese escritor Ya ha hecho una primera propuesta Generalmente Esto suele ser Oye Queremos hacer una película Contar el personaje Y se la Se la dicen a varios escritores Y los escritores Como que suelen lanzar Una propuesta base Para ver también El potencial que tiene ese escritor Y una vez que Que les gusta Lo que les propone Pues ya van adelante Ya se ponen de acuerdo Con esa propuesta Que le ha hecho el escritor O con la idea que tenga el estudio Ya se ponen un poco de acuerdo Pero entiendo que Pues que Wungenheim Tiene algo Por lo menos Tiene que tener una idea Para hacer este proyecto Pero vamos Yo creo que está todavía En fases muy Muy tempranas No sé exactamente Hombre Yo es que no Te digo Jackpot es un personaje Que de hecho yo casi Ni me acuerdo Yo me acuerdo que lo he leído Y por todo el tema de Mary Jane Pero es que No me acuerdo prácticamente De nada Porque aparte es un personaje Que tiene sus poderes De una manera De una manera muy tonta Lo debemos explicar Con más detalle Con más detalle En el blog Pero bueno Realmente es una mujer embarazada Que se somete Pues prácticamente A un experimento Que quedó expuesta A una especie De una exposición Y realmente Se obtuvo esos poderes Y entonces Bueno Pues se dedicó A luchar contra el crimen Con sus poderes Y poco más Realmente es que no tiene Mucho más misterio Y por el caso De Madame Web Dado que es un personaje Que realmente No tiene Una lucha activa Contra los villanos Sino que es un personaje Más bien De apoyo Un personaje secundario Que ejerce ahí Como se suele decir El compañero En la sombra El compañero En la pantalla O así Como que va Ahí está por detrás Del héroe Se comenta Que a lo mejor Esta película Realmente no sea De Madame Web Como tal Sino que sea un proyecto Con otra amplitud Que sea una película Que permita presentar A Madame Web Pero que Madame Web No sea La gran protagonista Sino que a lo mejor Pues en esa película Tengamos la aparición De diferentes personajes A lo mejor Pues diferentes villanos Y un héroe No sé si Spiderman O algo así Pero bueno Está todavía por Por definirse No sé exactamente Tu error Como ves esto Yo creo que Sony está buscando Posicionar A una heroína En la cultura Ya como Como lo han hecho Más ver Que lo hizo Un poquito demorada Como Capta Marvel Y como lo ve Ahora con Black Widow Y como lo hizo Disimulada El super Delécito De Wendy Buman Lo que pasa Es que creo que Son no son personajes Son personajes Que no están muy conocidos Como ustedes están comentando Como para ponerlos En primera línea Realmente porque Hace falta A mi entender Una mujer Dentro de Poner Posicionar un personaje Femenino Dentro de su universo Me parece que Muy bien Por otros personajes Pensaban Spiderman Pero bueno Spiderman Está teniendo Mucho éxito Con la película De animación Spiderman Spiderman O sea no sé O sea no sé Es para el guero O otra Otro personaje Un poco más conocido Para el público En general De los De la universidad Spiderman No lo tengo No lo tengo muy claro Porque van por ahí Porque es que Desde luego Hombre a ver Que pueden Pueden llegar a presentar A Jackpot Y que sea un personaje Que funcione Yo que sé Hemos visto que Marvel Studios Ha hecho películas De personajes Que no eran Especialmente conocidos A nivel comercial Y que al final Tenía una Una gran aceptación ¿No? Guardia de la galaxia Bueno Era conocido Dentro de los De los fans De los cómics También entre Que grupos De fans De los cómics Tampoco eran Especialmente conocidos A nivel comercial Y bueno Ahí están Y han funcionado O sea que Bueno A lo mejor Se puede conseguir Pero lo lógico Sería tirar Por algo más conocido Está claro Sí Sí es que La diferencia En los guardianes Los canes Que tengan Respecto a cómics Y películas Tienen sus historias Tienen su mundo Esos personajes Están muy O demasiado Ligados Al mundo De Spiderman Por lo cual Pues Me es difícil Verles un Propósito Individual O sea Realmente Y como Decía Me molaría más Ver a Felicia Hardy Y a Silver Sable Porque Me parece Que son personajes Tremendamente superiores A estas Dos propuestas Que Está poniendo Sony Y pues De nada Bueno Siempre ese personaje Me ha causado Conflict No No lo entiendo Totalmente Como es Lo que funciona Lo que hace Pero si sé Que es una especie Una mentora Para Spiderman Bueno Por la impresión Que tengo De la caricatura De los años 90 Una serie animada Y no sé De ahí Que tanto se extienda Porque tengo entendido Que en los cómics De Marvel Es algo Radicalmente diferente Y a la vez Un poco similar Pero bueno Sí Sí Tiene sus diferencias Pero también Sus similitudes No realmente Es que Eso es lo que pasa En el universo De Spiderman Que es muy amplio Es muy extenso Pero no pasa Como por ejemplo Con el universo De los mutantes De Kingman Donde hay muchísimos personajes Que han ganado Su propia entidad Y tienen sus propias historias Sus propios arcos Y prácticamente Pues son héroes Casi de primera línea Que pueden tener Su propia Momento Su propia película Su propia serie Su propio algo En el caso Del universo De Spiderman Hay muchos personajes Pero es que Son todos Secundiarios Y como tú dices Giran en torno A la figura De Spiderman En mayor o menor medida Salvo casos concretos En los que sí Ha funcionado Mejor Por ejemplo Venom Que ha tenido Sus propias aventuras En solitario Felicia Hardy Que también ha tenido Sus cositas Es decir Cosas así Muy puntuales Sí Pero Tampoco mucho más Y bueno Pues hecho este Pequeño comentario Sobre lo que Se nos viene Del cine Marvel Ya abandonamos Por completo Marvel Y nos vamos A lo que es El universo De DC Porque la verdad Que ha estado Bastante movidito Esta semana Evidentemente Vamos a comenzar Por series Como siempre Y lo hacemos Con una mala noticia O no se Conmoverla Porque yo ya he visto Que hay aquí Todo tipo de lecturas Para que nos vamos A engañar Y es que De una Pues de la noche A la mañana Bueno De noche a la mañana No Mejor dicho De un minuto A otro Porque no Nos acostamos Prácticamente Con la noticia Es que Ruby Rose Ha decidido Abandonar Lo que es Su papel De Batwoman En la serie A ver Esto ha sido Un movimiento Muy 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 Inesperado Porque la serie Justamente Este domingo pasado O la semana pasada Terminó Su primera temporada Lo hizo Con un cliffhanger Bastante interesante Por lo menos Lo que yo creo Que es un giro Bastante interesantón Teniendo en cuenta Que la temporada Se había visto Obligada A terminar Antes de tiempo Y La segunda temporada También estaba Confirmada De hecho Ya sabíamos Que el siguiente Crossover De La Robberso Iba a tener lugar Entre Entre Batwoman Y la serie Superman y Lois Es decir Batwoman Como comentaba En el vídeo Que ya dediqué A esta noticia Se postulaba Para tener un gran papel Pues de repente Saltó la noticia De que Ruby Rose Con una declaración Además dada por ella Pues decía Que dejaba el papel Parecía lo que era Una decisión Unilateral Después han ido Saliendo Informaciones Que no han dejado Muy bien A la actriz Y que han apuntado Más en la línea De que Realmente Ella no estaba Muy contenta Por el papel Por lo que estaban Interpretando Por lo que tenía Que hacer No parecía Que le gustase Mucho Todo el tiempo Que le cogía Ser protagonista De una serie Además Como no Estaba en En su lugar Que estaba en Vancouver Pues tampoco Se estaba Terminando de adaptar Muy bien Entonces la verdad Es que decían Que la mujer Estaba un poco Crispada Y eso afectaba Realmente Al ambiente De trabajo No era Un ambiente De trabajo Saludable Y eso llevó Pues a que Realmente Casi todos Quisieran Que se fuese Del papel Que lo abandonase Porque es que La verdad Que se lo estaba Cargando Y bueno Pues ahí está La cosa Realmente Han salido Algunas informaciones Que han colocado A la actriz Con muy mala Muy mala pinta No las hemos llegado A traer en el blog Porque fueron Además informaciones Que aparecieron Después se borraron Bueno no sé No la colocan En muy buena posición Pero bueno En general Podemos decir Que el clima de trabajo Era un poco tenso Y que al final Lo mejor para todas Las partes Fue que la actriz Dejase el papel ¿Qué va a pasar ahora? Bueno pues la cadena Ya ha confirmado Que van a buscar A una nueva A una nueva actriz Para la segunda temporada Que espera que Esto no afecte A lo que es El calendario Previsto Porque la segunda temporada Se iba a estrenar En enero Y evidentemente Pues vamos a buscar A una actriz De la comunidad LGBTQ Como ya Pues fue de Ruby Rose Y que Bueno pues Que es un poco también En la línea del personaje Bueno Comentábamos también Unas declaraciones De Mark Gunnheim Diciendo que Que él le veía El lado positivo A este recas No él creía Que podía Había muchas oportunidades Creativas Tú Diego Que estás más metido En el tema De series De DC Porque como sabemos Pues siempre se está Un poquito más Al margen ¿Tú cómo ¿Cómo ves esta noticia? Bueno ¿Qué te digo? Si me dejó impactado Cuando lo leí Es que Guau Guau Es que Realmente Pues me sorprendió Bastante Es que fue una Fue una semana Bastante errática En que Que no No lo vi venir En serio Respecto pues A la partida De Ruby Ross Pues es lamentable Sí Creo que ya Se había adecuado Un poco A la imagen Que tenemos Pues la gente Los seguidores De las series Al papel de Bad Woman O sea Ya se Como que Ya habíamos hecho La imagen De que ella Pues estaba bien Siendo la protagonista De su serie Yo pues ¿Qué te digo? Obviamente Ya tiene ¿Cuándo fue que Fue casteada Para Bad Woman? ¿Hace dos años Creo? Sí En 2019 Sí Creo que fue Claro Exacto En agosto Creo que fue Además Por lo que Estuve Estoy recordando Un mes de agosto Fue cuando saltó Sí Y estuvo En los dos Antes de 2019 Y 2020 O sea Que va a ser Algo muy difícil Cambiar la imagen De la protagonista Porque pues Era la protagonista ¿Qué te digo? Es la primera vez Que se ve eso Es la primera vez Que se ve eso En series de televisión De DC En muchos años O sea Si te digo que En series del pasado Creo que una serie Superboy Que bueno Yo no he visto Pero tengo entendido Que se cambió El protagonista Sí Pero bueno Ya estamos en Una época En que Pues era difícil Quitar el recuerdo Que Ruby Ross Era en algún momento Pues fue la primera Fue la primera serie Eso pues sí Puede perjudicar bastante A futuro A la serie Debido que Pues había mucha gente De la comunidad LGBT Que la seguía Precisamente porque Ruby Ross Era su representante Y eso era también Se desprendía Lo que querían Pues la Los productores De CW Y los directores De la cadena Que pues representara Bad Woman En la serie Eh mira Bueno Realmente pues ahí Fue una cuestión De que Ruby Ross No se acostumbró Al papel Pues está bien Es válido Sí Nadie la culpa De que pues No se adecuara A sus expectativas Como para protagonizar Una serie Y pues sabemos Que en CW Los contratos Son de varias temporadas Y de varios años Y que bueno Realmente creo que No se iba a acostumbrar A esa dinámica De trabajo Y era lo que Mucha gente Mucha gente Pues se le criticaba Desde un principio Si iba a ser Consistente Con el papel Eh Yo la verdad El papel Pues me gusta Sí pero No 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 me No es una De mis prioridades Melissa Venaz Como Supergirl Es mi prioridad Ahí en el arroberse Pero Ella no tanto Pero no voy a negar Que si estaba pegando No voy a Negar que si estaba pegando Pues para el público Y bueno El fandom de Bad Woman Va un poco ligado Con Supergirl Era lo que estaba Resaltando Ahí Era lo que Pues estaba Resaltando Ahí Pues Que te digo Será difícil Ver Que cambie La imagen De la protagonista Imposible no Pero si Será una transición Complicada Sí No sé exactamente Que es lo que Tenía pensado Guggenheim Para decir eso No es una oportunidad Creativa Pero Pero bueno Supongo que se tendrán Que sacar algo Él se mostraba Por lo menos Muy seguro De que Podían hacer Algo interesante A partir de aquí Y evidentemente Que esto podía ayudar También un poco A Pues por lo menos Tener el atractivo De la serie En los primeros episodios De la segunda temporada Por ver exactamente Que actriz Meten Y también Que giro de argumental Se inventa Para meter A otra actriz O colocar otra cara Que es el gran tema Pero bueno Ahora mismo está complicado Puede ser Puede ser que sí Puede ser que no Pero bueno Que te digo Quizás a lo mejor Solo cambien de actriz Y ya pues Voila Que continúe Pues así ha habido casos En el arroverso Que han sido Pues cambios de actores Para personajes De próximas temporadas Pero eso es la primera vez Que le toca A un lead A un protagonista Es bastante complicado De hecho Pues acá Entre el fandom Y también pues Mucha gente empezó A manifestar Sus deseos Porque Sus deseos De quién puede hacer El reemplazo Y pues Ahí empezó a sonar Y de hecho Lo expresó la actriz Que quería Una actriz Que se llama Wallis Day Ella participó En la serie Cancelada de Krypton Ajá Que quería pues Si tuviera la oportunidad Lo haría Y pues sinceramente Pues yo la veo Y pues digo Yo no estaría nada mal Realmente Realmente creo que ahí Sí sería Sería un buen reemplazo Pero pues acá Es la cuestión De que Si W quiere priorizar La orientación De pues Su actriz protagonista Para pues Hacer Hacer clic Con sus televidentes Y pues ahí está Lo complejo Lo complicado Totalmente Esa es la parte Es la parte más complicada Y que Quieras que no Aunque a él Le lleven muchos palos A Ruby Rose Y yo soy el primero Que la critica Porque a nivel interpretativo Ya la he visto En varios trabajos Y no me convence No es algo que me atraiga Especialmente Pero Pero es cierto Que tenía una conexión Con la comunidad Que bueno Era el gran atractivo De la serie Pero bueno A ver Cómo se resuelve Esto en las próximas semanas Porque No tardarán Creo yo mucho En que suene el casting Porque además Si quieren estrenar En enero Tan pronto termina La pandemia Yo creo que Habrá que empezar A rodar Creo yo Yo no creo que Se vayan a demorar Mucho más Los inicios De rodaje No que todavía Es un poco en el aire Pero bueno Ahí está Y bueno Hablando de rodajes Pues enlazamos Con Titans Con la tercera temporada Que teóricamente Pues se va a estrenar Este otoño Pero está la cosa Un poco complicada Porque Bueno La serie es que realmente Está ahora mismo A la espera De comenzar el rodaje No sabíamos Que iba a pasar Nos imaginábamos Que estaban paralizados Porque el rodaje Iba a comenzar en marzo Y no habíamos tenido noticias Pero bueno Se ha confirmado Que Que sí Que por parte De Akiva Goldsman ¿No? El co-creador de la serie Que está realmente paralizada Y está a la espera De poder empezar a rodar Y lo tienen todo preparado Todo listo Para dar el pistoletazo De salida Y comenzar a grabar Realmente no No hay mucho que comentar De esta noticia Pero bueno Si por encima Para confirmar Que los planes de la serie Siguen en marcha Que llevamos bastante tiempo Sin tener novedades Al respecto Y parecía que no habíamos olvidado De ella Pero no Sigue existiendo Titans Y Y bueno Que bien Que bien Y bueno Ya con esto Pues si saltamos al cine DTC Pero Pero todavía Os van a mantener un poquito A la espera Porque no Todavía no vamos a tratar El tema de Zack Snyder Vamos a tratar Antes dos titulares Del cine DTC Sobre todo Porque esta semana Ha sonado también Una pequeña bomba Bastante interesante Y es que Se dice Que Warner Bros Se podría llegar A plantear La posibilidad De hacer Una película De la Sociedad De la Justicia De América Bueno Esto resulta Curiosón Porque este grupo Está empezando Ahora a tener Mucha fama No sé por qué Exactamente Lo vimos hace unos años En Legends of Tomorrow Esta semana Se ha estrenado En Stargirl Con el episodio El primer episodio De la serie Y en donde Pues la Sociedad De la Justicia Tiene su papel Importante Y también Lo vamos a ver En la película De Black Adam Que creo que era Para el 2022 Si no me equivoco Para finales del 22 Vamos a ver si se retrasó A ver que lo voy a mirar rápido Está Para diciembre Del 21 Llega Black Adam Con la Sociedad De la Justicia De América Y se dice Que si en esa película La Sociedad De la Justicia Tiene buena acogida Y el estudio Se podría llegar A plantear La posibilidad De dedicarle Una película En solitario Bueno en solitario Al grupo De héroes Bueno Yo creo que es una buena noticia Para los fans Pero también es cierto Que todo esto Está todavía Muy 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 en el aire Es decir No está confirmado Y todo dependerá Del éxito Que tenga Black Adam Y aún más La acogida Que tenga este grupo De héroes Cuando los veamos En aquella película Es decir No está nada dicho Sobre lo que podrían hacer Con esta película Así que Realmente No sé si casi La noticia Como si no hubiese nada No sé si No sé tú Cómo lo ves Diego Bueno Qué te digo La Sociedad De la Justicia La verdad Es un grupo Bastante considerable Tienen una mitología Muy establecida Una cosa que me gusta Y que he aprendido De ese Es que Si algo Lo definen A sus personajes Son la familia El legado Y la historia Y eso es algo Que la Sociedad De la Justicia Representa muy bien Ya que pues Son tanto Los padres Como los hijos Dentro de la historia De los cómics Yo sé que No han tenido Una proyección Considerable Salvo pues Sus apariciones En Smallville En Legends of Tomorrow Lo que está haciendo En Stargate Lo cual pues Está siendo muy positivo Pero la verdad No me molestaría Ver a ese supergrupo En el cine Que la verdad Son bastantes miembros Creo que Merecen tener El reconocimiento Mainstream Si es un grupo Que no goza De tanta Con los fanáticos Si pero creo Que en el público General no goza De tanta Aunque se ha visto En varias series De tanta Popularidad Como el legado De la justicia Si que sería Una buena manera De como dice Diego Que ya le va tocando Su hora Para que debute En los blockbusters Sabemos que En la sociedad De la justicia Black Adam Ya va a tener Un buen puñado De personajes Si pero pues Que te digo De ahí se pueden Desprender El spin-off Es que realmente No le veo impedimento Para continuarlos Viendo el cine Es que La verdad Pónganse A ver las imágenes Y no me digan Que esos personajes No les parecen No les parecen Molones a primera vista Como se ven O sea realmente Si logran Trasladar Lo que son A la Que te digo Lo que son A la A un público Masivo Realmente creo que Ahí la tienen ganada Con una franquicia Potencial Si si son muy Son unos personajes Muy icónicos Que dan En los cómics Que dan muy bien Y hombre Lo que preocupa Evidentemente Es como los puede llegar A trasladar A la gran pantalla Que es el tema trajes Que en Stargirl Es muy comentado Y No se en el cine Como podrían Quedar Porque a mi Por ejemplo Personajes como Como Hawkman Pues como que Que me asustan un poco Como podría quedar eso Me recuerda mucho eso A la película De Flash Gordon La mítica Donde tenemos Donde tenemos Unos personajes Relativamente Similares En aspecto Si bueno Recordemos que Este grupo Es muy contemporáneo De estas historias Así que Simplemente Pueden ahí Jugar con la creatividad Inclusive Recurrir a Una historia Tipo Ellsworth Para mostrarlo En todo su esplendor Es que Esos personajes Calzan muy bien Con historias del pasado Siendo Siendo honestos Y pues verlos Verlos Como tal Podría ser una decisión Más creativa Tenerlos en su propio mundo Como pues así pasó En los cómics Al principio Pues ellos venían De un mundo Aparte Aparte Donde están Los otros miembros De la liga de la justicia Pero Tras las Crisis Tras las historias De las crisis Y así Ya al fin Pues coexistieron Bueno El mundo De ese El universo De ese Es bastante Cambiente En su historia Pero pues Las cosas Las tradiciones Más Fuertes Siempre son Las que Prevalecen Bueno Pues Tras esta noticia Nos vamos a Pues a seguir Hablando de DC Porque toca hablar Por lo menos Un poquito De De Batman En concreto Pues toca hablar De De las últimas Palabras Que ha dado El actor Jeffrey Wright Antes de eso Pues recordar Que Que El rodaje Sigue parado Y así lo mismo Lo ha confirmado La actriz Zoe Kravitz Que interpreta Como sabemos A Catwoman En la En la película Y que bueno Que ella dice Que Que están Preparados Para volver A retomar El El rodaje Y que Ellos siguen En contacto Entre ellos Y únicamente Pues están A expensas De que En el estudio Les avise Para decir Oye mira Que volvemos Al rodaje Todo esto Pues está Así En el aire Y sorprende un poco Porque en Reino Unido Ya se está empezando A trabajar Para la vuelta A las producciones Pasa que Esto también Pues igual que está pasando En todos los sectores De actividad Está yendo Muy poco a poco Con muchísimos Controles de seguridad Y todavía no está Muy claro Como Como se va a hacer Todo Entonces es normal Que las grandes Superproducciones Que son también Las que más gente Tienen Más personas Tienen Pues esté todavía A esperas Y en ese caso Pues está Batman Pero bueno Como decía Realmente la noticia Es las últimas palabras Dadas por Jeffrey Wright Que interpretará Al comisario Gordon Bueno Parece ser que todavía En la película No va a ser comisario Únicamente pues será Agente de policía O algo similar Y que Bueno Estamos ante Otras de esas declaraciones En las que no pueden Decir mucho Pero intentan Decir algo Vale Entonces Empiezan ahí A hacer Unos juegos De palabras Un poco raros Que además Cuando toca Traducirlas A mi me Me trae Quebraderos de cabeza Porque claro No las terminas De entender muy bien Porque ellos mismos Tampoco se terminan De expresar muy bien Y finalmente Cuando las traducen Al castellano Al español Te queda un mejunje Un poco raro Vale Pero bueno En definitiva La idea Que ha querido transmitir Jeffrey Wright Es que Bueno Ellos lo que quieren Crear Es Su propia idea Su propia Película De Batman Esto es algo Que ya se ha dicho Muchas veces En el pasado Ellos quieren trabajar Con lo que es Su escenario Su tono Su Gotham Pero en esta vez Es lo que ha apuntado También Que esta película Va a ser como La siguiente evolución Del personaje La siguiente evolución De Gotham Desde el año 1939 Cuando se creó El personaje Entonces está clarísimo Que lo que quieren Es ofrecer algo Completamente Radicalmente Diferente A todo lo que hemos visto Anteriormente De Batman Lo cual es bueno Y lo cual también Puede ser malo De hecho Wright Para ejemplificar Lo que está intentando decir Pues se basa en el Batmóvil Como vemos Que el Batmóvil Es muy diferente A todos los Batmóvil Que hemos visto En el pasado Que es ese Lo que se denomina En inglés Muscle Car Ese coche músculo Ese coche Pues mucho más Más agresivo Más fuerte Más esa idea De sólido Que transmite Y como eso Pues es ya un ejemplo De como de diferentes Quieren ser En esta película Como es la siguiente Evolución del personaje Bueno Yo creo que esto De momento Lo debemos ver Como algo positivo Es muy pronto Para yo creo que valorar Pero también Hay quien le está dando La lectura De que Esto no Bueno Pues que se va a alejar Un poco de los cómics Que en esa evolución Van a dejar Un poco atrás Las viñetas Como Como lo veis Esto exactamente Bueno Lo mismo Es que realmente Es una interpretación De palabras No sé No sé que pueda Adquirir Sé que como Un personaje Como Batman Que ha tenido Múltiples interpretaciones En cine Tiene que cambiar Una Cambiar las cosas A como Las hicieron Sus anteriores Versiones Es la cuestión Mantenerse A lo que quieren Ser Pero buscarlo De la manera Diferente Y esto ya Con el Que Creo que es el tercer Reinicio De Batman En los últimos Treinta años Si está el reto Complicado De hacer las cosas Hacer las cosas Diferentes Sin Emular a lo anterior Pero tampoco Perderse Tampoco perderse En el proceso O sea Esa es la cuestión Por algo Por algo Lo que nos demuestra De Batman Es que el personaje Pues lucirá más austero En relación a como Luce En la trilogía De Nolan O en los filmes De Zack Snyder Es que realmente Pues ese Es objetivo Y quizás Sea su inspiración Yo la verdad Estoy emocionado Por ver Como será Esa nueva Gotham Que presentará Que tanto mencionan Tanto Matt Rips Y compañía Es que la verdad Me mola ver Una Gotham Atemporal Como lo era En la serie Como lo era En la serie De Fox Que realmente Se sienta Un aire Un aire Del pasado Así es lo que Me gustaría a mí Yo creo que Es válido Y positivo Que quieran Que quieran Mostrar su propio producto Ya que Si nos retomemos Como dice Esto es como El tercero Cuarto Reinicio de Batman Ha habido como Robert Pattinson Creo que va a ser El sexto Que va a interpretar A Batman En menos de 30 años Entonces Un poquito más de 30 años Entonces es bueno Que Si que quieran Mostrar su propia Identidad Para Impulsar A los nuevos Fanáticos Lo que no sé Si alejarse un poco Del cómic sería Bastante Acertado Pero bueno Solamente hay que Esperar para ver Como dice Un juego de palabras Que se puede interpretar De muchas Múltiples maneras Si Mira Yo ahí en esa cuestión Mucha gente Están haciendo una comparación Con Daredevil Diciendo que Con Daredevil La serie de Netflix Haciéndolo Haciéndolo ver Que la serie como tal Bueno La película como tal Pues no va a darle Tanta importancia A los artilugios Que pueda tener Batman O que ya haya tenido En el pasado Y hacerlo pues Más Que digo Como ya hemos mencionado Más austero Que no Que no Que se va Que se centre más En Bruce Wayne Y no tanto En el superhéroe Como tal Que es Batman Esa es la Esa es la cuestión Que hace la comparación Entre Entre De Batman Y Daredevil La serie O sea Que realmente No veamos tanto Pues la La ¿Cómo decirlo? La imagen De artilugios Inventos de Batman Sino Hacerlo Pues Lo más Más austero posible Para pues No caer tanto En el juego En la comparación Con todas las otras versiones Que hemos tenido En los últimos años En los últimos años Bueno Pues Mientras seguimos A esa espera Ya pues Si que nos vamos A Al gran tema De este programa ¿No? La gran noticia La que han estado Esperando Pues muchos fans Durante Pues Más de dos años Y medio Creo yo Más de dos años Largos De espera Y Es esa Confirmación Oficial Que ya se empezaba A sonar En los días Anteriores Y que finalmente Pues Ya si es verdad ¿No? Que es la La noticia De que vamos A ver Pues el Snyder Cut O la Snyder Cut No sé exactamente Ya como Como decirlo Es a Zack Snyder Pues Justice League ¿No? De 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 la Liga de la Justicia Es decir La versión De Liga de la Justicia De Zack Snyder ¿No? La La versión Original Que pensó El director Para Para Estrenar En cines Pero Y que si no Hubiese sido Por una serie De Pues De Problemas Que hubo Por el Camino Pues La hubiésemos Podido Ver Y bueno Pues Finalmente Como digo Ya se ha hecho Oficial Que vamos A poder Disfrutar De ella A partir Del año Que viene En la Plataforma De streaming HBO Max Bueno Yo creo Que esta es Un Un gran Bombazo Evidentemente Hice ya También En su Vídeo Un vídeo Correspondiente En el Canal Así que Directamente Pues Le voy a pasar La palabra A Diego Que es Un ferviente Pues Fan De este tema Que está muy al día Pues para que Evidentemente De su opinión Porque Bueno Yo creo que Son mucha gente La que Se alegra de esto Ya tanto Los que lo han estado Defendiendo Como los que Ya estaban Únicamente Pues deseosos De poder Ver Esta Esta Versión Lo que Realmente Zack Snyder Nos quería Contar Porque esa Es la Gran Incógnita Que es lo Que Él quería Plantear Y Todo lo Que hay Porque Es que Recordemos Que Teóricamente Hay Cuatro Horas De material Rodado Es decir Hay Cuatro Horas De escenas Y A partir De ahí Zack Snyder Hizo Un montaje De la Película De 214 Minutos Es decir Que Tenemos Pues Una Película Bastante Extensa Y Hay Muchísimas Escenas Que Difieren De lo Que Hemos Visto En El Cine Por Tanto Hay Temita Que Ver Así Que Sin Más Pues Tu turno Diego Bueno Pues Que te Digo Ha sido Un viaje Largo Un viaje Bastante Complicado Un viaje Que Me Puso A prueba A mi Tanto La Paciencia La Resistencia Pero Realmente Creo Que Vio Su Fruto Me Alegra Decir Que Pues Defendí Esta Idea Esta Iniciativa Desde el Primer Día Desde el Primer Momento Me Gusta Pues Me Gusan Los Personajes De C Me Me Agrada Mucho El Trabajo Zack Snyder Siempre Simpatizado Con Él Lo He Defendido Como Mencionabas Al Inicio El Programa Pues Escribí Estos Editoriales Abogando Por El Tema El Snyder Code Y Bueno Haciendo Un repaso Nuestros Anteriores Programas Yo Te He Mencionado Varias Vezes Que Algo Había Ahí Que Algo Se Estaba Gestando Algo Se Estaba Tomando Forma Las Pisas No Eran Coincidencial En mi Opinión Realmente Realmente Pienso Yo Que Ha sido Un Largo Proceso Para Todos Tanto Involucrados Como Seguidores Ya Estamos Creo Que Esta Noticia Me Ha Levantado Bastante Los Ánimos Tras Mucho Tiempo Tras Mucho Analizar Tras Mucho Ver Que Estaba Pasando Tras Comprender Todo Lo Que Estaba Pasando Y Siento Yo Que Ya Era Justo Que Sucediera En Este Momento Espero Yo Que Con Realmente Sea El Impulso Necesario Para Retomar Lo Que Nos Importa En El Cine DC Para Enmendar Lo Que Estaba Mal En La Franquicia Para Para Principalmente Pues Dar Darle Otra Nueva Vida A Lo Que Tenemos Dentro Del Universo Del DCU Dentro El Nos Devolvió La Esperanza Una Esperanza Que Hace Mucho Tiempo Con Warner Veíamos Una De Cal Otra De Azúcar Que Realmente Era Un Día Si Un Día No O sea Fueron Pues Han Sido Varios Han Sido Años Bastante Complicados Uno Como Seguidor De Estas Películas De Estos Proyectos Que Nosotros En El Blog Les Damos Cobertura Y Ver Cómo Ha Evolucionado Todo Esto Realmente No Ha Sido Fácil Ha Habido Momentos Bastante Frustrantes Para La Gente Que Sigue Pero Esto Realmente Cambió El Ánimo Para Muchos Estamos En Presencia De Algo Teórico Si Más No Recuerdo Desde El Cambio Que Tuvo Que Hacer Para Cuando Salió Previo A La Estrena De Retaliation Si Recuerdan Que Lanzaron Un Trailer Que No Apareces En La Película Y Por El Descontesto De Los Fans Tuvieron Que Incluir A Ser Internos Al Principio De La Película Creo Que De Ese Momento No Había Pasado Si Estoy Enterado Creo Que Si De He De De Lo Que Puede Pasar Con Esto Yo Creo Que Ahora Mismo Es Todo Lo Que Los Fans Están Empezando A Preguntar Si Esto Funciona Que Impacto Va A Tener En El Universo De C Ya De Han Empezado Circular Muchas Teorías De Gente De Como Podría Usarse Esto Pues Enlazándolo Un También Con La Película De Flash Que Flashpoint, en el sentido de que bueno, pues pasó la Liga de la Justicia hace unos años, hace unos años después tiene lugar Flashpoint y la nueva realidad que se queda después es la que ya vemos en los acontecimientos de esta otra película, de esta versión de Liga de la Justicia la original bueno, hombre, yo creo que puede ser un pulso de aire fresco, es pronto creo yo, para poder decir qué impacto va a tener pero yo tampoco ya descartaría nada porque también antes se descartaba que fuésemos a ver esta versión de la película y está claro ya que la hemos podido ver, entonces todo es posible hoy día y no creo que debamos cerrar ninguna posibilidad nos preguntan en el chat que mejoraríamos con respecto al corte original bueno, a ese respecto ya está sobre todo Diego haciendo un especial de todo eso lo que ha ido comentando Zack Snyder a lo largo de todos estos años bueno, todos estos años, no, de estos dos años y que asumimos vamos a ver en la película sería de pensar pero bueno, que es la parte que vosotros más más esperáis que que corrija o que más ganas tenéis de ver de todo lo que ha avanzado Zack Snyder bueno, pues que te digo esta película es un punto de cosas que no sé si realmente me afecta la experiencia haber pues escuchado armando estas pistas poco a poco ojalá que no espero yo que me sorprendan las cosas que a como van a estar organizadas a como que como van a estar en la película a como pues yo puedo hacer solo apuntes teóricos de como podrían ir organizadas pero si una cosa que yo espero más es la música de Junkie XL que realmente es el era el compositor asignado a la película Junkie XL pues hacemos un paréntesis de quién es él él es uno el compositor con Hans Zimmer dentro de las películas de Zack Snyder tanto en Men O Steel participó y en Batman vs Superman tuvo un papel más involucrado realmente el soundtrack que ambos crean fue algo para mí la verdad es un deleite escucharlo realmente era lo que lo que más lo que más me gustaba lo que pues me hacía conectar con estas películas realmente quiero ver este soundtrack íntegro más las nuevas pistas que propone Junkie XL que algo que que algo que disfruto mucho de los filmes de los filmes de ese es que el soundtrack se respeta con los personajes y va a corte va a corte con ellos inclusive ya de película a película eso es lo que yo quiero ver en este caso escuchar lo que y pues la película la íntegra de todas formas a como la visualiza Snyder a mí sí yo quisiera ver a mí de la del World of DC la película que más me ha gustado es Batman vs Superman que es completamente la versión de Snyder así que yo soy pro Snyder supuestamente entonces la visión que va a dar de la ley de justicia yo soy a favor de ella y quisiera verla no o sea quiero ver como él va a trabajar con esos personajes no quiero decir que la otra no es aparte de lo que él hizo en la versión que se lanzó en el cine pero bueno quisiera ver que tuviera más tiempo o sea más tiempo en pantalla para ver lo que lo que puede lograr con esos personajes más allá de hacer un villano que sea realmente una amenaza de esa batalla entre la liga y Superman para un poquito más amplia más allá de todas esas cosas los filtros que le pusieron a color que parecía de Instagram esas cosas que para pasar a una película que no que no estoy de acuerdo ver como Snyder las pueda dar apuntado si desde luego desde luego tenemos todo eso el tema del villano que yo creo que es principal el papel de de Darkseid que también hay algunos giros de Stephen Wolf realmente Stephen Wolf es el sigue siendo el villano lo que pasa es que Darkseid pues va a tener algunas escenas más para que se vaya pues preparando su gran llegada pero pero si tenemos todo eso y yo también estoy muy intrigado por el tema de de Cyborg porque dentro de que Cyborg no es un personaje que a mi me atraiga absolutamente nada no me atrae nada pero pero bueno se han mostrado tantas imágenes de él se ha dicho que iba a ser una pieza tan importante yo creo que hasta Zack Snyder llegó a decir que era como casi el alma de la película o lo vendió casi como que era una pieza muy importante de la película bueno ya tengo un poquito de intriga de lo que veremos ahí pero es que hay muchas cosas que corregir hay muchos planos de George Wendon que no terminaban de encuadrar en la película y que evidentemente todo eso es para mejorarlo o sea que hay muchas muchas cositas que hay que mejorar tanto a nivel técnico como al nivel de trama o sea que que si realmente lo que originalmente Zack Snyder planeó yo creo que vamos a ver una película muy 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 diferente comentando así detallitos porque van ya ya sonando que ahora seguiremos hablando del tema pero bueno para hacer un pequeño pequeño inciso bueno pues si ya se está hablando de que la postproducción evidentemente de la película se va a hacer se dice que podríamos hablar de unos 20 o 30 millones de dólares aproximadamente pero esto no es algo que esté todavía cerrado el equipo original de postproducción también regresaría para rematar la película ya también se está trabajando en lo que podría ser el primer trailer de promocional de esta versión y lo que está ahora mismo en el aire es si va o no a ver vuelta al rodaje de la película entonces está comentando pero pero es que hay un poco de fuentes contradictorias Zack Snyder hace unos meses dijo o mejor más que decir insinuó lo dejó bastante clarito que vamos a que va a haber una vuelta al rodaje para terminar la película algunos actores han dejado también caer la idea de que de que hay vuelta al rodaje lo que pasa que en estos días el insider Humberto González que como sabemos fue un poquito polémico y también no siempre ha acertado en sus informaciones pues él dice que no va a haber vuelta al rodaje y que además lo que ocurra en esta película se va a quedar en esta película un poco como lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas pues con esta película lo mismo que va a dar igual el impacto que tenga esta película que no va a llegar a nada más no va a impactar en el futuro del universo de DC en el cine bueno pues estas informaciones se las han empezado a caer mucho mucho fan atacándole porque el insider pues ya digo no tiene la credibilidad que tenía antes entonces bueno pues está un poco ahí en el aire de momento nosotros lo dejamos como incertidumbre a falta de que más informaciones por lo menos que alguno de los implicados confirme realmente que si hay vuelta al rodaje ya esperamos todo apunta a que sí a que va a ser así y bueno pues realmente no hay mucho más que comentar si se habla de que puede ser que llegue en mayo es una fecha que procede de creo que era quien era no sé si era el nieto o la nieta de uno de los co-creadores ahora no me acuerdo si se llama Garner Fox su nieta dijo que mencionó que posiblemente llegue para mayo de 2021 esta esa fecha de estreno coincidiría con el debut de la liga en los cómics en su 60 o quizás su 60 60 aniversario creo si 60 aniversario para el próximo año como vemos HBO Max lo está teniendo todo lo está hilando todo perfectamente para que funcione muy bien cuando se lance la película eso está claro decir que mucha gente ya está empezando a preguntar que como vamos a ver esto en España yo creo que todavía no lo sé como se va a lanzar esto en España porque HBO Max todavía no tiene planes de lanzamiento en otros países está todavía ahí si se va a hacer pero ahora mismo no o sea yo no sé para mayo del 2021 cómo va a estar la plataforma porque Disney Plus por ejemplo si en menos de un año ha llegado a otros países pero yo HBO Max no la veo de momento con esa ambición no sé si para entonces pues la disfrutaremos y si no pues habrá que esperar a que a que Warner Bros pues haga un movimiento yo no sé si la lanzaría en venta digital o incluso a lo mejor no la llegamos ni a ver doblada yo no sé esto qué va a pasar pero bueno un poquito un poquito pronto para hablar de esto y bueno no sé si si queréis añadir algo más sobre sobre la película o si adelante digo si bueno mira yo soy realista con lo que veremos realmente no me estoy haciendo las altas expectativas de que las altas expectativas mantengo las expectativas moderadas pero yo estoy feliz a donde puede llegar o que pueda significar esto que realmente realmente haz de cuenta tenemos un rompecabezas a la cual le falta una pieza esa pieza vendría siendo el Zack Snyder Justice League y todo lo demás el resto del universo del resto del DCU o sea realmente esa es la cuestión que tenemos que hacer hacer la pieza digna la pieza que que eso es la pieza que pues que impone realmente ahí y si eso ya da pie a cosas a futuro está bien o si no pues también al menos ya hay precedente al menos ya el proyecto no tendría esa mancha que tuvo que tuvo con el público en general y también más pueden redescubrirla interesándose interesándose por ella y viendo y pues dándole pues cohesión a esta trilogía de películas planteadas por Zack Snyder realmente realmente bueno ya verán los próximos días como voy avanzando en la serie de entregas de el artículo profundizando de cómo pues iría la cuestión del Snyder Cut y bueno realmente son noticias positivas en esta semana así que pero bueno si mantengamos las expectativas yo sé no yo sé que no va yo sé yo sé no es por yo soy realista lo que vamos a ver habrá división habrá polémica el día de su estreno pero al final la sensación será grata la sensación será esperemos que al fin se completó un viaje esperemos bueno de hecho eso que comentabas hay esa es una de las dudas porque había empezado a preguntarse mucho si a lo mejor porque claro el final de esta película se va a quedar abierto porque la idea era hacer creo que eran dos tres películas ¿no? de la liga de la justicia si no me equivoco ¿no? lo que tenía el previsto mínimo dos no sé si era bien una tercera mínimo dos ya lo tercero ya fue algo que pues pasó a especularse sí pero bueno si esa historia queda cerrada o sea de una manera o sea yo pronostico que va a quedar cerrada sí no va a dar pie a secuela inmediata pero va a quedar cerrada de una forma satisfactoria y esto ya futuro puede ser que sea el beneficio para que se venga nueva para que los próximos proyectos pues tengan pie en el cine o sea que realmente también está saltando por parte de los insiders que esto daría pie a que a futuro a futuro Warner puedan retomar los personajes de Superman o inclusive la propia liga de la justicia quizás no siguiendo la historia de Snyder pero sí alguna de las semillas de las líneas argumentales planteadas sí creo que puede ser un buen un buen precedente para poder ampliar la liga de la justicia o darle más protagonismo a futuro en dependencia de cómo funcione esta visión de Zack Snyder de Zack Snyder Justice League bueno cabe recordar que hasta el propio Zack Snyder la declaración del anuncio de esto decía que definía esta película como una experiencia completamente nueva y diferente a lo que vimos en el cine y de hecho él dice que únicamente hemos visto una cuarta parte de todo lo que él hizo es decir estamos hablando de que hay muchísimo por ver yo espero también que se hable de algo cerrado porque se supone que esta película sembraba todo el tema ese de los viajes en el tiempo con Flash que sembraba a futuro la llegada de Darkseid yo creo que algo se va a quedar abierto yo no creo que vaya a estar completamente cerrado y esa es la espinita que a mí más me puede doler que esto pues por cuestiones funcione muy bien que tenga muy buena acogida que el producto sea bastante bueno que era realmente que ese es un pequeño temor que puede existir como es lógico y normal que después de tanto esto al final la película no sea para tanto que esperemos que no pero bueno puede pasar y que pero que no que funcione muy bien y que al final tengamos nos quedamos con ganas de más y finalmente no tengamos esa continuación que yo creo que que dolería incluso aún más que no se haga porque pues ya a lo mejor los actores no quieren hacerlo porque en ese caso habría que firmar nuevos contratos habría que volverlo a iniciar todo no sé ya se plantearía un nuevo escenario un nuevo contexto completamente diferente y ya habría que plantear situaciones porque además ya hablaremos de pues fácilmente del año 2021 para para empezar a hacer cosas o sea que no sé no lo sé vamos decían como como se comentaba también todo ese material que había rodado Zack Snyder si si quizás pues ahí había escenas también de lo que iba a ser la liga de la justicia 2 eso se llegó también a comentar no dada la gran cantidad de escenas que había y quizás por ahí si vaya lo que lo que tú te comentabas Diego de que se intente cerrar todo utilizando esas escenas que a lo mejor pues ayudarían a darle un cierre no lo sé la verdad que no lo sé no sé cómo cómo está todo ni lo que había planteado Snyder en un primer momento sí bueno como ya te mencionaba lo que yo espero es que sea una película de alguna manera íntegramente cerrada o sea que realmente te dé la sensación te dé la sensación de que cierra positivamente pero que no dé algo inmediato o sea que no sea como parte y parte que era lo que se visualizaba originalmente desde su concepción pero que realmente que con la visión con el con la visión de Snyder esto pues cierre de una forma redonda pero con esperanza futuro ya próximos proyectos de DC podrán hacer lo suyo tomando esencialmente lo que busquen de ahí o sea ahí está la cuestión puede ser que sea exactamente autoconclusiva como los Vengadores 1 por ejemplo que terminó y bueno había una amenaza que se planteaba pero bueno no se dio muy o sea había que esperar un poco más y quizá puede ser más o menos como esa que termine ahí y que a futuro los directivos de DC y de yo digo de Warner exploren y terminen esa semilla que se montó porque realmente desde la Liga de la Justicia hasta hoy todos los proyectos que se han estrenado no han negado nada de lo que ha pasado que yo tenga entendido en la Liga de la Justicia ni han ido en contradicción así que exactamente si de hecho de hecho se han movido tan a ver no se han no han negado nada pero también es cierto que se han movido un poco en paralelo prácticamente no han no han dicho nada de lo que ocurre allí en Aquaman se hacía una ligera referencia y en Wonder Woman se estrenó después de Liga de la Justicia ¿cuál película más de DC se ha estrenado? ¿Aquaman? Aquaman Shazam Joker y Verde vamos a ver ninguna de ellas ha hecho referencia a Liga de la Justicia se han movido ahí un poco un poco en paralelo exactamente o sea no es que no lo han negado directamente se han movido exactamente por otra vertiente si el hueco lo tienen como tal si el hueco lo tienen lo pasa que evidentemente alguna justificación le tendrían que dar para para la anterior Liga de la Justicia porque si no yo creo que quedaría un poco raro eso que algo habría que hacer para que la anterior digamos que la podamos eliminar del recuerdo sobre todo para como siempre decimos el público más generalista que hay que tenerlo en cuenta que al final que va al cine y que no se vuelva loco que no tenga dos películas exactamente iguales casi con el mismo título solo que una tiene puesta adelante Zack Snyder que además muchísima gente ni sabe siquiera quién es Zack Snyder o sea que para el público nosotros para el que estamos metidos en el mundillo si evidentemente lo conocemos pero para alguien que va al cine normal o típico padre familia o madres de familia que van con sus hijos esos no saben quién es Zack Snyder y no les preocupa como es lógico entonces tener dos películas con el mismo título con escenas muy parecidas escenas en muchos casos idénticas y la única diferencia son dos palabras pues no sé algo habría que hacer también en el caso en el caso porque yo tengo que me han comentado o sea no sabes quién sabes nadie cuando yo le mandé la hizo el screenshot del twitter en el blog y se los mandé y me quedaron como what no sabía que no sabía que cosa era yo pienso que Warner Bros tiene que hacer un trabajo un poco de promoción para llegarle a ese público generalista exactamente para que no blow your mind ahí estaría la campaña de promoción de la película si es que va a ser complicado pues sacarle la idea al público general de cómo era de cómo pues fue el proyecto de cómo va a ser el proyecto y cómo pues fue va a ser esta versión o sea que realmente va a ser una labor titánica por esa cuestión pero bueno habrá que ver qué tan qué tan demandado qué tanto éxito tiene en HBO Max cuál va a ser su rendimiento es que realmente realmente pues sí estamos hablando de algo bastante anormal algo bastante anómalo un escenario bastante bastante obviamente películas versiones del director han ejercido así pero no de un proyecto tan mediático como pues este pueda como pues esta película de superhéroes pueda serlo es que realmente realmente sí es un caso bastante bastante digno de de analizarlo casualmente Zack Snyder en Watchmen también lanzó su su corte el corte del director que hace poco lo vi otro ejemplo más de los cortes de Zack sí por sí por la la cuestión de los cortes Zack Snyder tiene esa costumbre que solo me consta que con Watchmen es la única película pero bueno en ese tiempo él era todo un lecho de rosas para él con Warner Bros esto fue una situación más extraordinaria y que pues milagrosamente sí se si se hizo caso a la petición de la gente que estaba buscándolo y al menos él activamente se involucró por ayudarlo a hacer lo posible sí sí como te digo desde el día yo no había oído ningún caso parecido y más en el día yo no fue tan mediático ni tan esperado como lo era Jessica Lee así que es es histórico hablando de de peticiones pues nos vamos al otro movimiento que se ha generado debido a todo esto que es pues el Ayer Cut es decir la versión de Escuadrón Suicida original del director David Ayer que como sabemos también fue de los afectados por los recortes por esos cambios que estuvo haciendo Warner Bros y precisamente comento esto porque he encontrado ahora mismo con un tweet que ha publicado el director en las últimas horas en las que pues confirma como tal que si existe una versión una David Ayer perdón una Ayer Cut con vamos realmente a verlo el tema de lo que digo siempre los montajes de los directores siempre existe porque el director siempre monta una primera versión de la película y esa es la que le muestra a los estudios y es la que sirve de base para hacer modificaciones posteriores y poco a poco esa versión en la que se va modificando se van mejorando los efectos especiales y vamos teniendo siempre un montaje de la película entonces eso siempre existe salvo que el director se vaya nada más terminar el rodaje que lo despidan y ni tan siquiera le dé tiempo a hacer una primera edición y bueno pues David Ayer publica en un tweet que si existe y que además está pues prácticamente completa menos unos efectos visuales es decir esto resulta evidentemente interesante porque él además siempre ha comentado que pues algunos de los grandes damnificados en esos recortes en esos cambios que estuvo haciendo Warner Bros pues son por un lado el Joker de Jared Leto que como sabemos tuvo muchas escenas eliminadas que se fueron avanzando con el tiempo y se han ido publicando imágenes pero no las llegamos a ver y también parece ser que la encantadora pues también tenía una mayor importancia en la película incluso si no me equivoco creo que el villano Stephen Wall también iba a aparecer en ella o algo así esto lo pasa que lo tendría que buscar pero me suena que originalmente también se pensó que tuviese un pequeño papel o una pequeña aparición en la película si no recuerdo mal no sé si si alguno de vosotros acordáis mira con la cuestión de escuadrón suicida se había planteado que la encantadora estuviera relacionada a Apokolips y que su objetivo era hacer una caja madre que permitiera activar la caja madre que él estaba controlando controlando a ella que permitiera que Stephen Wall se pasara de Apokolips a la tierra y el escuadrón tenía que evitarlo claro que eso pues se cambió en la preproducción sí o sea los seres que controlan la encantadora que en la película no tiene nombre pero según por material promocional se llaman los ojos del adversario son protoparademonios como quien dice o sea son casi parademonios por eso aparecen así y actúan similar esa cuestión se tuvo que hacer un cambio como tal y pues el papel de Incubus el ser este que acompaña a Encantadora que es su hermano ahí eso pues vendría a ser el papel que estaba o puede ser que haya sido un personaje diferente o puede ser que ese papel pues haya correspondido a Stephen Wolf que bueno ya luego se pasó a Liga de la Justicia mira yo también he seguido pues como sabes he seguido el caso del Snyder Cut desde hace tres años y sé que si el Snyder Cut es un 70% el AGR Cut es un 30% o sea de interés realmente es más complicado David Ayer pues me consta que es un realizador competente pero su película si Snyder le fue como en feria a él pues creo que hasta el doble o no sé bueno creo que el corte teatral de Zack Snyder fue el más dañado entre esos dos pero es que la cuestión con el con AGR es que tuvo hasta no sé varios cortes de su película sí varia y pero la que salió en cine fue la organizada por el la compañía de trailers que se llama trailer park la que tiene la versión final la que tiene la caótica edición y así fue montada por ese estudio que se dedica a hacer trailers es la cuestión por la cual su edición es tan frenética y toda y pues toda apresurada y esa fue la versión que quedó en cine ahora siempre se le he preguntado a AGR sobre si tiene interés de sacar su versión él ha dicho que él estaba contento que él hizo las pases recientemente pues le preguntaron por twitter quiere sacar tu versión dice yo ya yo ya he hecho pues las pases con eso no es mi propiedad intelectual para trabajarlo sí pero estoy contento con eso pero pues no sé su actitud en los últimos días sus comentarios pues me dejan entender otra cosa como que si le interesaría al menos enmendar en lo medida de lo posible lo que pasó con su proyecto o sea tú acabas de ver pues lo que publicó en twitter hace cuando estábamos hablando antes de entrar antes de entrar a hablar y bueno que quizás si tiene la oportunidad yo no yo no me quejaría si tiene la oportunidad de de trabajarlo yo creo que esto va a depender más del recibimiento que tenga Zack Snyder de Jesse Lee me parece que va a depender de de ese recibimiento que él le den lujo fuerte para lanzar su su coche o inclusive trabajarlo desde cero a una versión pues más aproximada como él escribe el guión que ahí él sí fue quien escribió pues la película de cómo llevarla de hecho pues que te digo hemos tenido pues pistas de todo lo que se descartó de su corte a lo largo de los años más que comentarios así o sea realmente creo que tendrá que pasar el tiempo para ver si se le da si se le da pues posibilidad o sea como ya dije el Snyder Code era un 70% el Snyder Code aunque también estaba ahí en la mesa pues era creo que tenía menos un 30% así no así es la aproximación una aproximación pero pues si es sistema de interés y ahora yo pues la persona quisiera que al menos esas piezas de dentro de este universo filmico ese estuvieran íntegras de la mejor manera y sin haber pues sufrido las complicaciones que sufrieron o sea realmente ahí ojalá ojalá pase algo a futuro bueno pues seguramente en cuestión de semana se vaya se vaya pues aclarando todo este tema iremos conociendo muchas más cosas de la versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia y en el hipotético caso de que funcione yo creo que sería cuando veríamos la versión de Vidayan esto ya lo hemos comentado muchas veces que evidentemente HBO Max pues ha visto hay un filón para atraer a gente no hay más que un motivo yo creo más comercial que otra cosa de hecho los mismos yo creo que era Zack Snyder o su esposa Débora que decían que todo esto se ha podido hacer gracias a los fans y que evidentemente también esto es algo que encaja muy bien para HBO Max no de otra forma no creen que hubiese funcionado entonces evidentemente hay una toda una estrategia comercial para darle bombo a la plataforma de streaming de Warner Nervros me han comentado en el fan iba a decir en el chat quizá este paso habrá corte de Zack Snyder de Man of Steel bueno lo que pasa es que de Man of Steel yo no recuerdo que hubiese problemas con el estudio del director yo creo que ahí no hubo nada creo que Snyder ha mencionado que sus proyectos siempre tendrán más material pero bueno vamos a lo inmediato que es Liga de la Justicia quizás eso se puede ver a futuro pero lo de Liga de la Justicia era ya algo necesario que se buscaba si de hecho digamos que con Hombre de la Cero no hubo nada nada gordo porque de hecho después hizo Batman V Superman y de Batman V Superman si se lanzó una versión extendida que ahí tampoco hubo tantos problemas yo creo que las dos versiones de Zack Snyder están digamos aceptadas por él la versión del cine y digamos después la versión extendida con más escenas y por profundizar más en todos los temas entonces yo creo que ahí no hay nada y si no se ha lanzado el Hombre de la Cero versión extendida porque no habrá material realmente para ello a lo mejor hay algunas escenas así cortas pero yo creo que Zack Snyder está como digamos bastante contento con el montaje que se hizo de esa película de Superman y bueno pues tras esto pues ya sí que nos vamos a ir a los últimos titulares del programa que vamos a comentar así de una manera un poco más rápida para tampoco extendernos demasiado y el primero de ellos pues es el tema de la película animada de Superman Man of Tomorrow ¿por qué? porque esta semana se ha filtrado el avance de la película que se ha incluido en la anterior película animada es decir Justice League Dark uy ya se me olvida Apocalypse World Apocalypse World este nombre este título siempre se me olvida bueno pues este avance ya se filtraron imágenes sueltas que es lo que vinimos comentando en los anteriores programas en los anteriores podcasts pero ya se ha filtrado el vídeo como tal ¿qué tiene esto de bueno? pues que finalmente podemos ver en movimiento esta nueva animación lo que evidentemente pues da pie a que podamos valorar un poco mejor pues todo esto en general pues luce muy bien yo creo que en movimiento a mí me gusta un poco más sigue sin ser una animación que a mí me encanta esto ya va un poco a gusto viendo los comentarios que nos dejáis en la entrada del blog pues si hay mucha gente que se ha quedado pues enamorada que le ha gustado muchísimo que le ha convencido y a mí ya digo me convence pero bueno tampoco es que me me vuelva loco la verdad no sé cómo cómo lo veis vosotros qué os ha parecido esa versión en movimiento de este nuevo estilo de animado bueno que te digo está bien que experimenten si eso pues podría dar pie a que pues tengan los filmes animados tengan mejor presupuesto a futuro pasar de la animación 2D a esta otro tipo de animación realmente pues al principio no me convencía quería ver cómo se movía en movimiento y pues me parece bien creo que al final lo que más me llama la atención aquí es la historia que van a la historia que van a que van a proyectar esta película ya que es una reinterpretación de los orígenes de Superman lo cual pues qué te digo si algo pues ha caracterizado al personaje de Superman siempre ha sido las reinterpretaciones de sus orígenes esto debido pues a que ha tenido bastantes buenas interpretaciones y varias obras que han tratado ese mismo tema a lo largo de los años que son pues son piezas cúlmenes dentro de los cómics de DC varias de estas versiones algunos ejemplos son los trabajos de John Byrne en los 80 Superman Bear Ride de Mark Waid Superman Air One de J. Michael Straczynski Secret Origins de Geoff Johns y Gary Frank todas estas historias o sea una cosa que tiene de mágico el personaje de Superman y eso lo dice y eso lo dice el guionista Grant Morrison que también pues lo trabajó es que pues es un personaje que ha significado tanto para tantas generaciones de personas y para tanto para tantas generaciones de personas que cada quien tiene su propia interpretación de lo que es o lo que debe ser Superman pero realmente pues lo que hace lo que lo hace tan activo a él como personaje es que se puede jugar con lo que con la interpretación y el origen que lo hace lo hace él ser quien es o sea realmente realmente ojalá menos tomorrow aproveche que tiene este elemento que hasta la fecha no se había trabajado en una película individual como sabemos en todas las películas DC siempre es Batman el protagonista y las pocas películas el puñado de películas que Superman tiene no son nunca se centran en sus orígenes sino que adaptan más propiciamente a otra historia si es cierto a ver que nos ya de menos tomorrow puede ser una una buena oportunidad como tú bien dices de pues de centrar en la atención en Superman que es cierto que todos estos años pues hasta un poco poco dejado de lado en lo que es el formato animado de DC así que que si lo veo interesante a ver a ver que sale de aquí sobre todo el atractivo es ese es la historia de origen que no necesita saber nada más y yo creo que por ahí van a ganar también muchos seguidores que quieren saber la historia de origen yo soy mucho de conocer las historias de las primeras aventuras de los héroes me gusta siempre ese tipo de películas ese tipo de cómics y bueno yo creo que a lo mejor hasta me lanzo a ver las películas animadas porque la verdad es que la tenía un poco dejada de lado y cuando son historias así pues se agradecen porque no necesitas saber nada más para verlas entonces bueno pues tiene su atractivo tiene su tirón si como ya mencionaba que eso pues ojalá abra puertas a futuro o sea creo que la animación solo va para esa película y ya los siguientes van a continuar como sigue la animación 2D pero bueno ojalá a futuro si ¿está confirmado? es lo más probable o sea esta historia no es la continuación del universo de Justice League Dark esto es una historia individual como suele ser las animaciones de DC vale vale bueno pues a ver a ver qué hacen y como Superman en Fatal Fight vs Fatal Fight creo que era una animación de la parte de la serie en Lilo de Justicia ¿no? que era así pero con otro tipo de animación bueno sí bueno era Justice League vs The Fatal Fight pero sí retomaba la animación de las series de Bruce Tee el universo animado que concluyó con Justice League Dark Apocalypse War pues seguía una línea pero aún así había otras historias que eran su propio rollo y por eso pues son pues diferentes tipos de animación aquí pues aparenta ser el mismo caso bueno pues a ver a ver cómo sale también en semanas se sabrá porque esta película está prevista para verano así que no se dilatará mucho en conocer noticias y bueno pues seguimos hablando lo que pasa que ahora nos vamos a ir a pues a todo lo que nosotros llamamos como otros es decir todo lo que no es ni Marvel ni DC para hablar por un lado de un nuevo proyecto de superhéroes que se pues que se viene que se avecina y que en esta ocasión pues tendría implicado al director David Mitchell bueno es un proyecto un tanto un tanto raro esas cosas que a veces nos llegan que a veces nos dan sorpresas pues interesantes a veces nos encontramos con películas ambientadas en el género o las películas de superhéroes y son interesantes alejándose de pues del mundo de Marvel y DC por ejemplo tenemos ahí la película de Hancock que hizo Will Smith tenemos también Chronicle que también está interesantona tenemos así algunas propuestas y bueno pues tenemos aquí a este director que generalmente se mueve más en lo que vienen siendo los dramas y sobre todo películas de misterio y parece ser que este proyecto que de momento se titula como héroes y villanos pues ya tendría buena parte de su guión escrito es decir Mitchell le habría estado ya desde hace unos cuantos meses pues trabajando en él y hasta el punto de que esperan poder comenzar el casting de la película en breve próximamente es decir que este proyecto puede ir con mucho ritmo va a ir rapidito no se dice mucho pero si la ambición es alta ¿por qué? porque dicen que es una película que combinará y mezclará géneros y sobre todo y lo más interesante es que quieren ofrecer una nueva visión del mundo de los superhéroes es decir se van a alejar yo creo que de la idea clásica que hemos visto siempre de superhéroes no se si incluso y ya estoy especulando un poco ofrecer algo como rollo como The Boys porque con eso de que hablan de héroes y villanos no se si van a jugar incluso con la realidad de que los héroes no son tan buenos ni los villanos son tan villanos no me extrañaría nada que fuesen por ahí con la idea de que quieren cambiar por completo lo que es la visión de los superhéroes así que bueno realmente solo comentar el proyecto no se si vosotros vais a querer añadir algo porque realmente está todavía en unas fases pues muy 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 tempranas realmente me molan mucho este tipo de proyectos no solo no solo por agregar a Hancock sino también no se si recuerdas Chronicle de George Trank ya por 2012 que también hacía esto mismo de combinar el género y pues esta película la verdad me gusta mucho creo que creo que si ha tenido si ha ganado su culto a lo largo de los años si me gusta este tipo de ejemplos por ejemplo que te digo que no sean basados precisamente en los cómics pero que tomen esa idea Unbreakable la serie de Night Shyamalan ah si se me olvidó como se pronuncia también no se basa en cómics son buenas películas si si tan interesante de eso también bueno pues dicho eso vamos ya a lo que es la recta final con el mundo de las series y es que pues bueno que titulares podemos destacar aquí ya tenemos fecha oficial para el estreno de la segunda temporada de Umbrella Academy pues Netflix ya ha confirmado esta semana que llegará el 31 de julio hecho pues en algún programa lo hemos comentado también que estaba llegando con con cierto retraso porque la pues la primera temporada llegó en creo que fue en febrero del año pasado no recuerdo si fue febrero pero bueno fue a principios del año fue febrero febrero eso yo sabía que llegue a principios del año y bueno pues normal pues que se repitiese no siempre la misma temporalidad pero bueno aquí se ha retrasado todo hasta julio y bueno el vídeo promocional de esto está gracioso porque son los actores en sus respectivas casas por la cuarentena pero repitiendo o imitando los mismos movimientos que vemos en la propia serie en la primera temporada cuando se produce ese momento baile que además es algo que se produce en los primeros episodios creo que de la temporada y se ponen a bailar ¿no? al ritmo de una canción ¿no? pues aquí ocurre de nuevo lo mismo pero cada uno en su casa imitando todo lo que ocurre bueno está interesante pero todavía no hemos visto nada de la película ni de la película de la temporada ni tampoco sabemos nada a nivel argumental esta es una serie pues que tuvo mucho pues yo escuché la verdad que escuché todo escuché gente que le gustó muchísimo que ahí está muy enganchada a mí me gustó y hay gente que no le moló absolutamente nada la verdad que como adaptación de los cómics es una adaptación bastante 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 libre se saltaron muchas cosas otras si las adaptaron pero bueno ahí está para echar el rato que muchas veces son este tipo de series creo yo para echar un ratito y ver algo no es que vaya a ser tu serie favorita pero sí para dejarte unos momentos entretenidos no sé si vosotros la llegasteis a ver no la verdad Diego pasó olímpicamente tu error la llegaste a ver yo sí la vi yo sí la vi sí sí yo que no soy de ver muchas series de superiores por este tema de sí serio por eso no participo en la parte de la porque para mí el diseño de producción y la factura que puede tener la serie me limita mucho ya sí eso no me los efectos especiales y lo viene rodeando eso me limita para ver la serie pero en este caso la serie eso lo tenía bastante aceptable más allá de que bueno yo no conozco los cómics yo sí leí que había muchas muchas diferencias y la serie está bastante buena hubo un giro en el guión al final sobre el personaje sobre el número 7 que a mí no me gustó para nada pero bueno es pasable sí sí es pasable eso es pasar ratito y bueno pues dejamos dos titulares que son del mundo Star Wars uno realmente no nos coge por sorpresas algo que ya se ha venido comentando y que se bueno se ha venido comentando se ha venido intuyendo y que se apunta a la idea de que Ahsoka Tano pues este personaje que está ganando tan de importancia en los últimos meses pues aparecerá también en la serie de Obi-Wan Kenobi esto yo ya sabéis que creo que esto se está empezando a desmadrar no sé esto en qué momento se va a cortar pero bueno la idea es que Ahsoka Tano podría llegar a aparecer en esa otra serie spin-off que se prepara de Star Wars y no tengo muy claro para qué la verdad pero bueno la idea es que es esa sobre todo porque Rosario Dawson la actriz que en teoría va a interpretar a Ahsoka Tano en la serie de Mandalorian cuando tenga su debut y que también interpretará en la serie en solitario que teóricamente se prepara del personaje pues tiene un contrato multiserie para aparecer en varias series entonces no solo sería Mandalorian en su propia serie sino también esta otra de Obi-Wan no mucho que comentar tampoco voy a entretener aquí mucho porque ya hemos hablado muchas veces de Ahsoka y realmente es que tampoco podemos decir mucho más que no hayamos dicho en el pasado y cerramos con una de las revelaciones que hemos tenido esta semana que es el tema del posible papel que podría interpretar el actor Timothy Oliphant en la segunda temporada de Mandalorian recordemos que ya se confirmó la incorporación de este actor a la serie pero no se dijo qué papel podría interpretar parece ser que ya podríamos saber cuál es este ¿por qué? porque se dice que el actor ha tenido que llevar la armadura del personaje de Boba Fett durante el rodaje de sus escenas esto aunque podría hacernos pensar que podría interpretar a Boba Fett nada nos hace pensar eso ¿por qué? porque realmente quien tenía que interpretar a Boba Fett pues el actor Temora Morrison como ya sabemos que también va a regresar para la serie y eso nos invita a pensar que Oliphant realmente va a interpretar a Kof Banz que no sé exactamente cómo se pronunciará pero bueno Kof Banz que es un personaje que no hemos visto en ningún formato más allá de las novelas tituladas o en la serie novelas consecuencias Aftermath que salieron a raíz de las nuevas trilogías de películas de Star Wars ahí se comenta que este personaje pues acaba consiguiendo una armadura de un mandaloriano y se la roba o la consigue de parte de unos Javas que la consiguieron a su vez de entre los restos de la nave de Jabba el Hutt que como recordemos saltó por los aires en los acontecimientos que vemos en el episodio 6 en el retorno del Jedi por tanto aunque no se dice explícitamente pero se cree cuando se lee el libro que esa armadura es realmente la de Boba Fett y una vez que este personaje pues se hace con esa armadura ejerce de sheriff de una pequeña población de un pequeño poblado del planeta Tatooine bueno pues ahí es donde teóricamente se va a encajar este personaje sería la primera vez como digo que vemos al personaje porque no se la ha visto ni tan siquiera en formato animado es decir no hay nada de esto e incluso yo creo que tampoco en ningún videojuego se le ha llegado a hacer referencia todavía de hecho ni tan siquiera hay mucha más información sobre el pasado del personaje o sea que yo creo que van a tener también ahí mucho terreno para explorar cosas incluso para inventarse cosas si así lo desean no sé tampoco qué recorrido le van a dar a esto porque evidentemente esto da pie a pensar que la aparición de Temora Morrison como Boba Fett en la serie será para intentar recuperar su armadura lo cual a mí me hace pues pensar dudar de que a lo mejor se le vaya a dar demasiado protagonismo a Boba Fett en la serie cuando realmente él no tendría que ser el protagonista pero bueno ahí está la cosa una lectura que yo hago y que ahí se queda y poco más no sé ya si vosotros queréis añadir algo para o de esta noticia para cerrar el noticiario ¿por qué sientes que se está desmadrando la cosa si dijiste desmadrando? sí porque son muchos personajes y ya comentamos creo que fue el anterior programa y el otro que es que son muchos y ya se empieza a dedicar demasiado protagonismo a algunos personajes que yo creo que en esta serie no tendrían que tener esa importancia yo creo que Boba Fett no debería tener excesiva importancia entonces verlo ahí de repente si van por esa línea vale creo que a lo mejor pues sí podría ser interesante colocar a Tim O'Leary como un posible villano de un episodio del mandaloriano es decir verlo como un sheriff que además en la novela él mismo se autoproclama sheriff es decir que tiene pinta de que ser un sheriff un poco corrupto que lleva un poco la ley a su rollo entonces pues por ahí sí se puede llegar a producir a lo mejor un cruce y un enfrentamiento entre el mandaloriano protagonista de la serie y él por ejemplo eso lo vería bien lo que no sé Boba Fett en qué punto entra qué va a hacer ahí por qué va a estar ahí no sé es lo que no no termino de ver muy claro y creo que ensuciaría lo que es la trama principal de la serie porque yo creo que la segunda temporada debería ahondar también en en la historia de Baby Yoda nos dejó con muchísimas incógnitas al final de la serie de la primera temporada y yo creo que procede que nos resuelvan todas esas dudas por lo menos lo que yo creo aunque sigamos viendo la historia de del personaje principal pero Baby Yoda también tendría que estar ahí simplemente era era por eso sí bueno pues ojalá les vaya bien que lo tienen todo para pues sacarlo bien pero pues preocupaciones de que pues se excedan con la presencia de personajes tipo como Ashokas entre otros que también está haciendo pues su salto del canon animado al canon como quien dice sí sí una sobre sobrecarga de personajes que al final pues te roban protagonismo y ya está y y es eso realmente confío también en la gente que hay detrás no yo fabrón y yo creo que no van a caer un fallo creo que yo creo que están tan tonto no tan tan fácil de evitar pero bueno pero normalmente las producciones cuando se hace una segunda temporada o una segunda o una segunda parte de una secuela se hace un poquito más grande la las producciones entonces es normal que que incluyan más personajes no tienes que que aceptar todas las alamos y te pongas todo en robo porque va a incluir más personajes que son un poco que son personajes de peso sí que son personajes que hay tienen muchos seguidores en dentro de tienen muchos walsies sí pero bueno como tú dices puede ser un pequeño capítulo o puede estar más capítulos o quizá la serie no tenga ocho capítulos tenga un poquito más y permite desarrollar a los a los un poquito más a esos personajes depende de sí sí pero la cosa es esa que tampoco quiero que sea en plan de de que aparezca y y estoy poniendo a Soka pero porque porque es a Soka pero al final tiene tan poca importancia tan poco desarrollo porque no hay tiempo que que puede ser a Soka que podría ser un personaje que se invente ¿sabes a lo que me refiero? que no estés tirando de Asoka por el tirón que tenga ¿sabes? un poco más por eso que si lo colocas es porque realmente merezca que encajes hay que tenga su desarrollo si no no lo metas porque para que sea ella pues podría ser otro sí, sí, claro y que se vería menos por ejemplo una serie de Obi-Wan que no claro y bueno pues hasta aquí el noticiario un repasito de estas semanas que vamos teniendo con noticias poco a poco se va animando la cosa como ya veis aunque realmente prácticamente el confinamiento lo hemos pasado casi siempre con noticias ¿no? más o menos importante pero pero siempre con su tirón y siempre con su movimiento de cosas así que nada se agradece también eso porque si no estos programas serían un poco aburridos ¿para qué nos vamos a engañar? y bueno pues hasta aquí como digo el noticiario muchísimas gracias a los que nos escucháis en directo a los que nos estáis escuchando pues en diferido ¿no? el día siguiente por cualquiera que sea de las plataformas en las que nos veis y evidentemente muchas gracias a Diego y a Errol por estar ahí y acompañarme una semanita más en este repaso semanal de noticias gracias a ti siempre es un placer Álvaro y bueno pues lo dicho nos seguimos viendo nos vemos el domingo que viene en otro directo del noticiario BDS un saludo adiós bye bye